Una historia de mala administración en el transporte público se tejió durante décadas desde la antigua Dirección General del Transporte. La corrupción para la emisión de certificados y permisos, entrega desmedida y sin control de números de registros de unidades y otras irregularidades afectaron el servicio. La red se tradujo en un servicio deficiente, inseguro y con constantes incrementos injustificados a la tarifa. Desde el 26 de junio de 2016 se escribe una nueva historia en la creación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. El IHTT con menos presupuesto y 250 empleados han generado innovadoras propuestas. Mapeo de rutas de transporte, emisión de certificados, tarjetas inteligentes, conformación de consorcios de transporte y el proyecto de modernización son algunos de los aportes del IHTT. Personal eficiente, profesional y con experiencia en la función que desempeñan, junto a una comisión directiva comprometida con la honestidad, han hecho la diferencia.